Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Felipe Pachas del IPD. El día de hoy vamos a realizar una rutina para gimnasia laboral. ¡Acompáñame! Muy bien amigos, en esta ocasión vamos a realizar ejercicios de movilidad articular. Empezamos primero desde el cuello. Cinco para cada lado. Cambiamos de lado. Arriba y abajo. A los lados. Ahora nos vamos a los hombros, hacia adelante vamos. Cambiamos hacia atrás. Cambiamos. Ahora nos vamos a los codos. Por fuera. Cambiamos por dentro ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambiamos. Nos vamos a las muñecas ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambiamos. Por fuera. Cuatro. Cinco. Ahora nos vamos a la cintura. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambiamos de lado. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambiamos. Ahora nos vamos a las rodillas. Con una flexión. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambiamos. Ahora nos vamos a los tobillos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambiamos de pierna. Por dentro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambiamos de lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video. Te aconsejo a que realices esta rutina de ejercicios antes de iniciar tu jornada laboral. Y recuerda hacer actividad física siempre. Y recuerda hacer actividad física. Y recuerda hacer actividad física. Y recuerda hacer actividad física.